La Cuarta Dimensión presenta Las mejores bandas del rock y el metal Sus historias, sus leyendas, sus integrantes Las bandas locales, los clásicos, las mejores páginas web Las técnicas, los invitados, las mejores entrevistas, conciertos Solo aquí en La Cuarta Dimensión Bienvenidos La Cuarta Dimensión 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 ¡Gracias! 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 Ruinas, el día de hoy desde Bucaramanga. Somos tres personas, tocamos death metal melódico, y esta noche estamos compartiendo por primera vez con la escena bócrata. Yo soy Herr Krieger. Soy Camilo Bautista, soy el baterista. Me llamo Adrián Reyes y canto y toco la guitarra. La banda ya empezó hace tres años y medio más o menos y pues hemos participado en algunos festivales en la ciudad de Bogotá únicamente y ya estamos pues comenzando con Bucaramanga para empezar a hacer toques a nivel nacional en otras ciudades que no sean Bogotá. Bueno, los invitamos a visitar www.atruinas.tk, nuestra página web. Hay también en el MySpace, www.myspace.com.atruinas Nada, un saludo para la Cuarta Dimensión, un abrazo para todos. Cuarta Dimensión. Cuarta Dimensión.